Un día lindo, un poquito fresco, pero cuando agarra el sol, espectacular. Nos vamos para esta montaña. Estoy filmando. Eh, pa tranquilo, estamos de paseo. Estoy grabando. Estoy grabando. Porque de allá, del otro lado, yo le dije, pero lo subí. Claro, claro. Allá subiste por afalto. Y allá vas a ir bajando hasta llegar al lago Valle Grande. El otro lago que está encastrado, vas a ver el murallón que está encastrado en la montaña. Esto no tiene nada que ver con los jornales de altura. Ve, pues si te lo... El jornal eso, chao. Con esto. Bueno, cuando vayamos allá, a Fuente Rica, ahí sí. Sí. Está bien. Pero es afalto. Pero es afalto. Sí, claro. Vamos a hacer ahí que saco toda la foto. El tema es cuando no hay afalto, viste, que... ¡Oh! Una vista cañón del atuel, muy buena. Qué tul esto, che. Me va a guste. Chacame una foto. Unos muchachos acá. Sí. Vamos por un peru. ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos a estar ti. Sí, te vas a estar. ¡Vamos a estar! ¡Suscríbete! 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 La Cámara de la Cámara ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Rosales ¿Cuántos habitantes tiene en Rosales? Los habitantes tiene 13.480 habitantes, señor y un poquito más fuera de 50.000 milagros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!